Esta es una gratisima iniciativa de la Cámara de Comercio respecto a la creación del Clóset de Café. Yo pienso que trabajar en pro de la promoción tiene que ser diferentes escenarios, diferentes actores para que podamos sacar esta iniciativa adelante. Esto tiene que ver no solamente con el productor, sino con la asistencia técnica, sino con la colaboración de la Federación de Cafeteros, de todos los que saben, para sacar adelante esto. Inclusive nuestro propósito tiene que ver con apoyar la participación en cursos, cuál es la norma de etiqueta, qué es lo que tiene que ver el color del empaque frente a lo que está aprobado para el registro. Ahora vamos con la otra parte que es la 50% de importante, que tiene que ver con la preparación en términos de a dónde y con quién vamos a interactuar y cómo va a ser la inserción en ese mercado a partir de la cultura de negocios. Y después de que tengamos esta preparación, vamos a invitarlos a participar en la Feria de Cafés Especiales de Dubái, que es del 17 al 27 de enero del 2024. ¿Cuál es la idea? La experiencia nos dice, hay que tener stand. Entonces, hay que ser parte del stand, que va a haber muchos otros departamentos participando. Y en cada espacio vamos a poner marca cauca, marca clúster cauca y seguramente vamos a tener algunos productores. Con relación al café, que es básicamente lo que tenemos que ir a mostrar y atraerlos, atraerlos hacia acá. Atraerlos no solamente con que tome, le vendo una libra de café, sino todo un sistema que nos permita visibilizarnos en un mercado tan interesante. Atraerlos no solamente con que tome, le vendo una libra de café, sino todo un sistema que nos permita visibilizarnos en un mercado tan interesante.